Me asistió para poder hacer la torta de forma de Jesucristo ¿Le podemos recordar a la gente por qué se escucha así y acaba de poner? Mi nombre es Walter Pérez Buducci, estoy haciendo retiro espiritual en un tubo de Pérez hace 29 horas ¡Me siento más vivo que nunca! Ojo que no te caiga aceite en la cosa Bueno, dale, 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 imbécil, la torta La última vez que me decís imbécil, gordo degenerado ¿Querés que te chupe los lóbulos de las orejas?